Yo no sé cuál es la paz que dice el presidente de la república. Yo quisiera que esa paz que dice el presidente de la república se la diga a los padres de familia de estos jóvenes médicos que son extorsionados todos los días. Lo que parece es que el presidente de la república no le conversa que los futbolistas están siendo extorsionados. Están sucediendo con los deportistas de melé. Están sucediendo con los deportistas de Barcelona. Están sucediendo con los médicos, con los que están recién haciendo la rural. ¿Qué puede usted decirle a los padres de familia de los jóvenes que están pagándole las extorsiones que están en las rurales, que están en los colegios de médicos para que no los asesinen? ¿Usted le puede decir que les devolvió la paz? ¿A los niños y mujeres que están asesinando? ¿Usted le puede decir a los padres que usted les dio seis meses de paz? ¿A las mujeres que están secuestrando y violando, usted le puede decir que le ha dado paz? ¿A las gentes que están dejando sus hogares, sus casas, su negocio, usted le puede decir que le ha dado seis meses de paz? Por favor.